¡Hola, buenas tardes! En este momento estamos haciendo este bonito video para todos y cada uno de ustedes, deseándoles lo mejor y lo mejor, y un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes, que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, comenzando a San Francisco, la Santa Rosa de la Tierra. ¡Hola, buenas tardes! En esta tarde trabajando en este barrio de San Pedro el Alto, hoy, celebrando la Misa de Medio Año, San Pedro, perdón, San Pedro Apóstol, que se celebra el 28 y 29 de junio, pero hoy estamos a la mitad del año, por el cual se está llevando a cabo la víspera y la Misa, en honor a San Pedro Apóstol, en este barrio de San Pedro el Alto. Santiago Bailan los Diapos, en esta única tarde, aquí, en este bonito barrio. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Les invitamos a que se vengan a conocer y a disfrutar de todo lo que tenemos en Santiago Tahuaca y sus alrededores. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!